Carla promociona el nuevo clamato Yo sin pedo La vemos, la vemos Carla, haz el comercial del nuevo clamato Presentando el nuevo clamato La degustación con el cheto de hermano A huevos, si, si Eso le pasa por no defender a la novia El clamato El nuevo elemento para la cruda El clamato con chile Ari, que fue esto? Lo que le dices? Un desquite, no? Yo creo que si wey Estoy esperando a que te lo tragues Aquí hay una cuchara para que te lo acabes completo Carla, que te lo acabes completo Aprovecha, aprovecha, que se esta ahogando Ya se esta ahogando No puede ser que Carla sea mas No la apuestas contigo wey Eres el unico que se da a su madre Este y el otro, cualquiera se lo empieña De hecho si Eres el unico que realmente se queja Si wey Oye wey, mira que estaba preocupado Porque tenemos una mala mano de el y yo No, pero yo si el cactus Ya, tómatelo Alguien pidió taxi? No, que dijo que odia el cactus Armando No te hagas pato ¿Qué? Fabiola, se esta tardando un chingo Si wey Apurate que no tengo mi tiempo Carla, presúralo pues Si wey Son apuestas hermano Fondo, 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 fondo Fondo, fondo, fondo Armando No mames, apurate Te lo voy tomando conforme transcurre el juego No, no, nada le transcurre el juego Es una apuesta Pero tu ves coño Pero tu ves coño Pero yo no lo tengo Trajate esa madre Estoy perdiendo tiempo Echale una mierda diga A la madre Sí, sí, dile a aquellos amigos Él es el hijo de Lucio Tío, para que la dejen aquí a Nachi Ella conoce toda esta familia Te ayudo No wey, por lo menos que se meta wey Armando Apurate Armando, queremos No, es que te tardas mucho Empinaselo Ni deja que te huela el chocorron No, porque es que lo vomito señor Armando Eres el único que realmente se queja Trágate esa madre Entre mas rapido menos fotos sabe Todos lo sabemos que entre mas rapido te tomes algo no te vas Ay te tomas rapido el trago de coca wey Ah si, me vas a ver chido La cachorra, una valentina y la coca No manches carna en serio Empinaselo tu Tiene que cumplir la apuesta Se esta demorando mucho No, te tardas mucho Ostras Ya wey, dale esa madre wey Te lo hice con todo el ganeño y amor Es tu cuñado es normal cacu así Te lo hice con la boca y se empina el vaso No, se empina el vaso Espérase el vaso No has visto lo que es empinar el vaso Ya ves que ove bien Que mamá Que mamá Ya, ya, ya